1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría Que si te la bebe de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Aunque me vuela ahora Un, dos, tres, un pasito pa'lante María 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 Aunque me vuela ahora María, 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 ¿qué eres loco? ¡Lolololol! ¡Habllo, mi bebé, ¿qué eres loco? ¡Habllo, mi bebé, ¿qué eres loco? ¡Habllo, mi bebé, ¿qué eres loco? Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás ¡Opa!